Hablan Cindy Yo le estaba a hacer el ch'ch'ch'ch Y yo ya no escuché Espérame, allá ve Ay, no, rechazan por esas pisando a mi Ay, ya está ve Giri, giri Es William Ya van a venir Ay, va, va ¿Aquí vamos a estar? A ver, ¿qué me están haciendo? De verdad Si no quiere café, me dijo señor, ¿eh? No, ya está ve Pero ahorita le voy a preguntar ¿No es el del café? No ¿Quieres café? No, pero es que no es el señor del café El señor del café ya sabe que ella le creció Ahí está un muchacho que le está hablando Usted me dijo ¿Quieres café? Me dijo Entonces es el único muchacho que está ahí No Me dejé la griselda Espera que se mueve ese carro Yo le dije eso Y yo le dije café No, yo no sé qué Todo lo contrario Allá está, ve Ah, ya está el vendedor, ve Mirá hace vista que es buena Se mira, ve No tiene líquido, eh Se hace No, yo, yo La semita se mira buena No, yo le dije Ay, ay No, la semita también buena Vamos a comprar semita Vamos Vamos Pero dejemos este en el carro ¿Ya vamos a venir por la jugua? Vamos a comprar semita Lo voy a comprar semita ¿Tú nos vamos a comprar semita, va? Te voy a acompañar porque no, no Por eso llevo mis galletas de dieta aquí gracias ahí se estaba buscando si, si, claro ¿cómo llama tu canal? ¿cómo llama tu canal? me va a poner solosa la city no me digas eso a ver ¿cuándo me va a traer este grabar? oiga ya no se hacen de esas clases de serie ya no, pues, ya no sentí la como la etapa no, como la etapa pues, sí, entonces, ¿cómo llama tu canal? ¿cómo llama tu canal? oye, famoso en TikTok ¿cómo tenés en TikTok? Tatiana Ruiz te voy a creer estoy grande William Ruiz William Ruiz Ah, ok No, no Vaya esta William y sus aventuras Ah William y sus aventuras Porque me la cabra Leche cabra Ah, leche cabra Ah, usted vende la leche de cabra Ah No No, de verdad Chapa, usted no quiere probar la leche cabra El vende leche cabra De que la ordeña Para que no le regrese Para que no le regrese Para que uno ande así ¿Quieres probar? ¿Quieres probar? ¿Pero no andan las cabritas aquí o si? ¿Pero no andan las cabritas aquí o si? ¿Por dónde queda el asilo? ¿Por dónde queda el asilo? Hay que comprar la acción No, para ir un día No, para ir un día Para ir y me hablan Leche cabra ¿A dónde te lo echa? Porque ustedes es mero débil ahí Leche cabra ¿Va el jefe? ¿Va el jefe? ¡Jajaja! 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 ¿Dónde tenemos un taller de montaña? ¡Ah! ¿Dónde tenemos el número? ¿70? ¿70? ¿70? ¿30? ¿30? ¿30? ¿60? ¿60? ¿60? Cabrero Cabrero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Leche cabra Yo creo que ya lo he visto ya en un canadén donde anda donde da leche cabra va? ¿Va? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, sí, ya lo dice ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? como el tiempo oye vale vale gracias está bien vaya gracias igual así y la síndica y se le tuvo miedo miedo jajaja por aquí ajá en serio la viola a ella se quedaron flechados de dejarme 5 dólares se pasa allá abajo jajaja esta buena la leche cabra a mucha gente le gusta lo que sea se atropella ajá se apunta para la leche cabra vamos a hacer y entonces vamos un día después le hablamos y vamos a probarla de verdad si para que hay que hablarle a mediodía a maria dice no ha visto mi niña afuera la cárcara jajaja ya le dieron la juva entonces pausito nos vemos más adelante pues si este este muchacho es el que hizo de la serie dicen verdad con la cindy de parte de parte cuando fuimos a hacer la serie de emigrantes fue en el canal de ahora que te reto pero yo fue aparte fue en este en diversión pero me llega a que él agarra la onda fíjate series y comedias y ahí fue o sea pero yo antes yo antes había escuchado de eso de que que una serie que habían hecho con alguien y que no se que pero yo no lo conocía él no lo conocía él y yo creí que era tal vez cuando que estaban insistiendo insistir de ir donde él yo creí que pensé que era el ex algún ex de ella de la cindy ajá el ajá así para quienes les gusta ver los pies en el piso ivan ven mis niñas jajá mejorvindo lo voy a quitar оч mi niña tiene que subir contenido aí a la a la página de fit no sé qué diablo se llama el ejército es capaz y a la fuerza me pone la pata en la cara a ver chulo los pies no dio guarda que sentía que sentía que ya le decía a la puerta ajá, ajá, cabal mi niña, cabal mi niña no, yo lo sentía como algo casi que casi casi me decía así no hombre, no hombre, para nada bueno, ahorita vamos a ir a la cristal ahí sigan pendientes del otro video porque vamos a ir a comprar un volado pero ustedes no saben para quién es ajá, no saben para quién es así que no se lo pierdan porque porque llevamos un closet pero no lo vamos a decir para qué un closet para alguien que se va a acompañar muy pronto muy pronto ajá, sí para quién será para quién será, mi niña a ver, para quién será, no sabemos para quién será es un integrante del canal que se acompaña, mi niña ¿quién será? ay, 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 ya me voy a caer, mi niña ya me voy a caer no, 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 yo todavía no, todavía no hasta el otro año todavía tenemos, todavía tenemos ese año todavía así que sigan pendientes de ese video por favor no se salten los anuncios porque eso nos ayuda muchísimo a nosotros y pues también, verdad, ahorita ya llegamos a los 48.300 llegamos ya, mi niña así que les agradecemos a todos ustedes que han estado ahí siempre apoyándonos han estado siempre ahí dándole like, comentando y compartiendo nuestros videos así que se les agradece no se pierdan una serie de videos que cuando la vayan a ver van a decir, wow va a estar riqui va, mi niña si, beautiful, beautiful dice la niña Carmen va pues así es, mi niña va pues, nos vemos se me cuidan sigan pendientes ahí para que vean para quién vamos a comprar eso vamos a comprar eso vamos a comprar eso